Bienvenidos a un viernes de tutorial, vamos a hacer una petición que hicieron a través de Facebook Después de haber hecho mi rutina de maquillaje voy a tomar un corrector que me va a servir como primer Lo aplico en el párpado y lo difumino con mi dedo En esta ocasión vamos a utilizar la paleta de Morphe, la 35O Y aplico el tono beige mate en todo el párpado Después un tono beige satinado debajo del arco de la ceja para dar un poco de luz Difumino con una brocha amplia un café mate naranja para que se vea muy bien la cuenca Un difuminado sencillo Y después utilizo uno más oscuro en la misma zona para hacer el mismo difuminado Con la ayuda de estos dos pinceles voy a tomar el delineador de Bisous Tintaline, el negro Y voy a hacer la colita y voy a marcar como que un triángulo Si te fijas hago primero la colita y después lo uno con mi pliegue o la arruguita que tenemos en el ojo Y lo voy rellenando poco a poco Como quería que fuera más exquisito, tomé el pincel en ángulo, agarraba un poco de delineado Y después iba trabajando la colita en trazos cortos Recuerda tener mucha paciencia en este paso Pero si en dado caso tú sientes que está demasiado grueso con ese pincel Puedes cambiar por uno más delgadito y más preciso Puedes hacerlo hacia adelante y hacia atrás Y así vas a poder rellenar cualquier pliegue que tú tengas en el ojo Ahora voy a difuminar un poquito más de producto hacia la parte de mi pupila Ya saben, en la parte blanca que solamente quede lo negro Y lo voy a sellar con una sombra negra mate Muy bien Y si te fijas te digo, solamente si tú abres los ojos Ese negro se va a ver en la parte externa O sea, en la parte blanca de tu ojo En el lagrimal pongo ese tono beige como que amarillito Y después para usar los tonos como de transición o degradado Voy a mezclar esos dos tonos Primero el café oscuro y después el café claro Ya sabes que puedes ir combinando las brochas Para que se vaya viendo el degradado bien padre Que se vea de lo más oscuro a lo más claro Solamente lo vamos a conservar abajo del pliegue que tienes marcado en tu ojo Para que se vea súper bien y muy limpio ese trabajo Después tomé una sombra satinada y la apliqué con mis dedos en mero en medio de las sombras Puse varias capas de pestañas Primero unas chinas que me costaron 3 pesos Y enseguida unas más sencillas que compré como en 15 o 20 pesos Me gusta mucho el efecto ahora que se ve así con las dos capas de pestañas Puse delineador negro mate Pero solamente en los espacios donde se notaba el pegamento Abajo pestañas inferiores Un café claro Después un café oscuro Varias capas de rímel Como siempre Rubor rosa Pero quité mucho el exceso porque estaba demasiado intenso Entonces quería una aplicación más ligera Puse un poco de fijador en mi rostro Porque me di cuenta que si tengo el rostro húmedo El iluminador se nota mucho más Labios, tonos neutros Rosa Primero mate Y después el gloss Y este es el maquillaje completo Gracias por ver el video Y nos vemos en el siguiente tutorial Bye 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 ¡Gracias!